Hola, comienzo esta nueva microtectulia. Aquí a esta altura parece un poco más monólogo que Tertulia porque no hay público, no hay audiencia. Estoy en mi casa y va a ser reforma porque no hay nadie aquí. Muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver resistencia equivalente. Vamos a partir con esto. Resistencia equivalente. Supongamos que yo tenga un circuito. Voy a alimentarlo con una fuente de 5V. Y aquí voy a poner una ampolleta. 7, 5 Ohm. ¿Qué resistencia tiene esto? 5 Ohm. Perfecto. ¿Qué corriente hay aquí? Y aquí hay 5V y 5 Ohm por V igual de Ri. Si este es 5, este es 5, este tiene que ser 1. 1 Ampera. Muy bien. Esto se enciende con 1 Ampera. Y la resistencia equivalente que ve esto es 5 Ohm. Si ahora yo pongo otra resistencia, otra ampolleta en paralelo de 5 Ohm, voy a tener el mismo voltaje. Hay dos resistencias de 5 Ohm. Y el equivalente es el paralelo entre estas dos. Sería 5 paralelo 5 y eso es 1 partido por 5 más 1 partido por 5. Y eso es como 5 Ohm. ¿Cierto? 5 en paralelo 5 es 5 medios. 5 en paralelo 5 en paralelo 5 es 5 tercios. Y así. Perfecto. Entonces, la resistencia equivalente que ve esta fuente hacia allá de este circuito es de 5 Ohm. ¿De acuerdo? R equivalente es de 5 medios Ohm. Si tengo 5 volts, eso es V igual a R por I, ley de Ohm, 5 medios Ohm por corriente. ¿Cuánto es la corriente? ¿Cuánto es la corriente si el voltaje es 5 volts y la resistencia es 5 medios Ohm? ¿Cuánto sería la corriente? R equivalente. Muy bien. Igual 2 Ampere. Y en esa dirección es 2 Ampere. Un Ampere se va por ahí. Y un Ampere se va por ahí. No hay mucha novedad en esto, la verdad es que no es muy complicado, pero ¿cuál es el concepto de resistencia equivalente? La resistencia equivalente es la resistencia que en este caso está viendo la fuente, o sea, hay dos resistencias de 5 ohms, pero podrían estar configuradas de cualquier manera que se me ocurra Lo importante es que la resistencia de, perdón, la fuente de una resistencia equivalente de 5 medios ohms Perfecto ¿Qué otra forma tenemos de ver esto mismo? Es más o menos, imagínense una repisa con libros ¿Cuál es el peso que ve la pared que está soportando esta repisa? A través de un par de escuadras, por ejemplo El peso que ve es el peso equivalente de todos estos libros No ve el peso de cada libro por separado Esta escuadra que están soportando esta repisa No tienen ni idea de cuántos libros hay Ni tienen ni idea de cuánto pesa cada uno Pero tienen una idea de cuánto peso equivalente total están soportando De la misma forma, esta fuente de 5 volt Está soportando una resistencia equivalente de 5 medios ohms A veces definimos la resistencia equivalente entre dos nodos arbitrarios en un circuito Queremos saber cuál es la resistencia equivalente ahí Otras veces definimos la resistencia equivalente en un solo nodo Cuando preguntamos la resistencia equivalente en un solo nodo Es imaginando que el otro nodo es tierra O sea, es la resistencia vista a tierra desde este término Muy bien, eso es resistencia equivalente Es la resistencia que ve un nodo Ah, y si es resistencia, entonces debe cumplir con la ley de Ohm, ¿no? O sea, si es una resistencia, yo sé que ve igual a I por R Si estoy buscando R, tiene que ser repartido por I en general Entonces, para calcular esa resistencia equivalente En el circuito arbitrario, vamos a agregar una página aquí Si yo tengo un circuito arbitrario y quiero calcular la resistencia equivalente Todo lo que tengo que hacer es medir la relación entre voltaje y corriente Y esa es la resistencia equivalente Entonces, digamos que yo puedo calcular I de E Entonces, vamos a aplicar una fuente de prueba de 1 volt Yo puedo aplicar voltaje o corriente Aplico una fuente de prueba de 1 volt Y mido una cierta corriente La mido Ya puedo empezar a trazar una curva Si cambio esto y pongo 2 volts Voy a medir 2I Y ahí estoy trazando una curva Entonces, como sé que pasa por el origen Porque es una resistencia Entonces, me basta con medir un puro punto Y con eso ya tengo la relación voltaje-corriente Y tengo la resistencia equivalente Muy bien, es así de simple Bueno, entonces yo asumo que este circuito es lineal Sí, todos los circuitos son lineales Pero, un momento, ¿qué pasa si esta curva de resistencia, por ejemplo, estuviera corrida? O estuviera corrida así Lo cual puede ocurrir, ¿no? ¿Por qué podría estar corrida? ¿Por qué podría estar corrida en alguna cantidad? Eso significa que, si estuviera corrida A voltaje cero Me estaría dando una corriente distinta de cero O sea, si yo Pongo este circuito aquí Voltaje cero La corriente distinta de cero O al revés Si dejo un circuito abierto A voltaje A corriente cero Corriente cero El voltaje podría ser distinto de cero Bueno, esos circuitos Tienen alguna fuente Metida aquí entre Si tienen alguna fuente Entonces no pasan por cero Cuando pasan por cero Es porque no hay fuentes Independientes Cuando pasan lejos del cero Es porque hay una fuente Independiente O más fuentes Independientes Que están entregando potencia de alguna forma Y si yo Quiero medir esa resistencia Lo que tengo que hacer es ¿Qué representa la resistencia aquí de partida? Porque no No está pasando por cero, ¿cierto? Entonces la resistencia equivalente En circuitos Cuya curva I versus D No pasa por cero No está bien definida Como la definimos Porque antes habíamos dicho Que era La razón entre Voltaje y corriente Aquí y listo Pero Pero si aquí La razón entre Voltaje y corriente Va a depender De donde estoy operando No me sirve No me sirve Pero en ese caso La resistencia equivalente Es la pendiente O uno partido por la pendiente O menos uno partido por la pendiente De esta curva Entonces para eso Lo que hay que hacer Es calcular dos puntos Un punto aquí Un punto aquí Y con eso Trazo la curva El problema es que Calcular dos puntos Y luego Calcular delta y Dividirla por delta x Es un poco más complicado Que hacer otra cosa Que resulta mucho más sencilla En la mayoría de los casos Que es Correr esta curva completa Para que pase por el origen ¿Cómo corro una curva completa Para que pase por el origen? Tengo que apagar Las fuentes Independientes Entonces Al apagar Fuentes Independientes La curva completa Se mueve al origen Y yo luego Le puedo aplicar externamente Un voltaje de prueba Corriente de prueba Y ya tengo el tiro La razón B partido por I Y ahí Esa me da la resistencia equivalente Veamos un ejemplo Este es mi circuito 12 voltios 12 voltios Y aquí tengo Una resistencia De un kilo Y aquí tengo otra resistencia de un kilo Y quiero conocer la resistencia equivalente vista en esa dirección No, es obvio No, es obvio Ahí Tengo dos en serie Por lo tanto dos kilos Eso es lo obvio Que uno tiende a creer Pero No es así ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esta cosa ¿Por qué esta cosa? A ver Habría que dibujar esto Habría que dibujarlo ¿No? Ver cómo es esta curva Que de hecho esta curva va a ser así Pueden hacerlo en sus casas Pero van a encontrar que esto es Esta curva va a tener aquí Un voltaje de 6 volts Y la corriente máxima Va a ser Dos amperes Y esa es la curva Perdón, miliamperes Y esa es la curva ¿Cómo la calcule? Bueno, hay técnicos Hay técnicos que vamos a aprender después Pero Pueden hacerlo O sea ¿Quieren hacerlo? Ya lo hagamos Entonces Yo quería saber No, no voy a borrar esto Porque esta es parte del enunciado Quería saber la resistencia equivalente Y yo sé que es Este Delta I Este Delta X Entonces si divido ambos Me da Me da La resistencia equivalente La forma en que la resistencia Pero Como ustedes no saben eso todavía Ustedes van a aplicar el concepto de resistencia equivalente Y yo dije que Para calcular una resistencia equivalente Lo que puedo hacer es mover esta curva entera Hasta el Hasta el Origen ¿Cómo? Apagando las fuentes En este caso Hay una sola fuente Independiente Que la puedo apagar Y apagar la fuente Significa reemplazarlo por una fuente de 0 volts ¿Cómo hago que entre este nodo y este nodo Haya exactamente 0 volts? Muy bien Si pongo un cortocircuito Me aseguro que habrá 0 volts Este nodo Está compartido por esta resistencia Y por esta entonces Este nodo es común Este también Ambas comparten el mismo par de nodos Por lo tanto Si acorto este cable Y lo tiro hasta allá Las dos resistencias quedan en paralelo Y un kilo en paralelo Con un kilo es Medio kilo Que es exactamente lo que habíamos obtenido de otra forma Lo cual está correcto Muy bien Bueno esa es la resistencia equivalente Entonces en el caso de la fuente Apagué la fuente y quedaron en paralelo Aunque originalmente parecía que esto era como en serio Parecía una topología en serio Pero para este punto estaban en paralelo Eso es crítico en electrónica en el curso que vamos a ver Oye y podemos por ejemplo Podemos tratar de dibujar esta curva analíticamente Si, si podemos Aquí tenemos el circuito original Que era 12 volts Un kilo Y un kilo Digamos que yo aquí puedo conectarle un montón de cosas diferentes Y me van a Requerir corriente Entonces Esto es corriente Si requiero Si le conecto por ejemplo Un circuito abierto Lo juego con circuito abierto Esta corriente va a ser 0 0 Y el voltaje va a ser 12 volts Dividido en 2 6 volts Bueno Sin cambio le conecto un cortocircuito Una resistencia muy chica 0 ohm Muy muy chica La corriente se va a ir por aquí Y 12 Va a pasar por un kilo Y va a ir a tierra Entonces Toda la caída de tensión de 12 volts Va a aparecer en este kilo ohm Va a producir 12 volts partido por un kilo Igual Un 12 miliamperes Estos 12 miliamperes se van a ir a tierra Entonces cuando el voltaje En la salida es 0 La corriente es 12 miliamperes Y ahí ya tengo mis dos puntos Yo no puedo obtener curvas en general Para cualquier circuito como este O de cualquier forma Muy fácilmente ¿Cómo? Veamos Podríamos calcular esta curva analíticamente así Y expresarla como Y igual F de X Sí, sí podemos Digamos que aquí aplicamos un circuito cualquiera Que empieza a requerir una cierta cantidad de corriente Y tiene un cierto voltaje Un voltaje de salida Y una corriente de salida Yo quiero expresar corriente de salida En función del voltaje de salida o al revés ¿De acuerdo? Bueno ¿Cómo lo hago? El voltaje de salida El voltaje de salida Digamos que fijo uno Y calculemoslo Si fijo el voltaje de salida Si fijo el voltaje de salida Si fijo el voltaje de salida La corriente En esta rama Por ley de Ohm Le damos de I1 Le damos de I1 I1 va a ser igual a 12 volts Menos VO 12 volts Menos VO Partido por 1 kilo ¿De acuerdo? I2 Que es la corriente que está por aquí Va a ser VO VO Menos 0 Partido por 1 kilo Y la corriente de salida I0 Por ley de nodos Aquí Va a ser la corriente que Está entrando Menos la corriente que está saliendo I0 Va a ser igual A I1 Menos I2 Va a ser igual a 12 partido por 1 kilo Menos VO partido por 1 kilo Menos VO partido por 1 kilo Menos VO partido por 1 kilo Menos 0 ¿Cierto? Esto va a ser I1 Aquí ya tengo una relación entre IO y VO Entonces De hecho puedo despejar IO Va a ser igual a 1 partido por 1 kilo Por 12 volts Menos VO Menos VO No va al revés Todo está arriba VO menos VO es 2 VO No Veamos Veamos si funciona Para voltaje de salida De 6 volts Nosotros habíamos dicho Que la corriente tenía que ser 0 12 menos 2 por 6 0, perfecto Para voltaje de salida de 0 Habíamos dicho que la corriente tenía que ser 12 miliamperes Si VO es 0 La corriente de 12 miliamperes Perfecto Entonces esta es la curva que me describe Esa es la ecuación que me describe esa parte Y este circuito así como está Yo le puedo medir una resistencia equivalente en esa dirección Y esa resistencia equivalente va a ser Menos 1 partido por la razón Entre voltaje de salida Y Perdón Menos 1 Partido por la Pendiente De esta curva Así que Eso es el circuito Muy bien ¿Alguna pregunta? Ya no hay pregunta Sigamos Entonces Yo leí de circuitos lineales Estos son circuitos generales lineales ¿Cuándo es lineal un circuito? Ah, cuando cumple con relaciones lineales ¿Cierto? En general un circuito cualquiera Es lineal Digamos que este circuito tiene voltaje Tiene corrientes Tiene un montón de cosas A cualquiera de estas variables Vamos a llamarles X de salida Cuando la variable X de salida Es una función lineal De X1, X2, X3, Xn Donde cada una de estas Son Excitaciones Del circuito Las excitaciones son Las fuentes independientes Ya sean de voltaje O de corriente La primera La otra es la explicación Son Fuentes independientes O sea Esto es una ecuación lineal X0 igual F De... Ah, digamos que por ejemplo Puede ser A1 Un coeficiente Parámetro Por X1 Más A2 Por X2 Más An Por Xn Entonces Cualquier voltaje O cualquier corriente Que yo mida En cualquier circuito lineal Puede ser representado Como una combinación lineal De todos los voltajes Y corrientes Entregados por las fuentes Independientes Del circuito Por ejemplo ¿Cuál era mi fuente independiente aquí? 12 voltios Uy Era 12 voltios Si yo aquí hubiera puesto Por ejemplo Una resistencia Da lo mismo el valor Hubiera puesto una resistencia Esa resistencia Me hubiera Entregado este nivel De voltaje De salida Este nivel de corriente De salida Muy bien Si yo en este circuito En vez de tener 12 voltios Hubiera tenido 24 voltios Toda esta curva Se habría movido Así Y aquí habría tenido Entre 6 voltios 12 voltios Todo se duplica Este voltaje de salida Se habría convertido En 2 veces Voltaje de salida La corriente de salida Se habría convertido En 2 veces La corriente de salida Entonces Al cambiar La única excitación Este Digamos que era X0 X0 igual a A por Bi Y esa era mi excitación Inicialmente Era 12 voltios Al duplicarla Todas las salidas Se duplican Eso es lo que significa Un circuito lineal Con una excitación Entonces En un circuito lineal Cualquier voltaje Cualquier voltaje O cualquier corriente Que yo mida Es el efecto De la suma De diferentes voltajes Independientes Y diferentes corrientes Independientes Del circuito Por lo tanto Si yo hago que Todos los voltajes Independientes Y todas las corrientes Independientes Del circuito Sean 0 La curva Voltaje corriente De ese circuito Se va a correr Al origen Pero no va a cambiar Su pendiente Porque la pendiente Depende de Estos parámetros En estos parámetros Están las resistencias Están las fuentes Dependientes Porque recuerden Que una fuente Dependiente Que es lineal Una fuente Dependiente Lineal Que me entrega Un voltaje Y una corriente Que depende Perdón Un voltaje O una corriente Que dependen De otra De manera lineal Se hacen 0 Cuando la entrada Es 0 Entonces Estos parámetros Corresponderían Las fuentes Dependientes Y si yo hago Que las fuentes Dependientes Se mantengan Pero apago Las fuentes Independientes Las curvas Se me tienen Que correr Aquí Al origen Eso es exactamente lo que está ocurriendo Esto Ya pasa a ser Un entendimiento Más o menos Profundo ¿De qué me sirve esto? Para resolver circuitos Tal vez no me sirva mucho Pero siempre que yo Vea un circuito Que yo pueda Separar en dos partes Una de estas partes Puede ser Graficada En estas curvas de carga Y la otra parte También puede ser Graficada Y la intersección Me da la solución Voltaje Corriente De este circuito Eso Por eso es importante Por eso es importante Muy bien Entonces Ya vimos Superposición Y ¿Cómo se aplica Superposición? Bueno Es cosa de calcular El efecto De Un De todas las fuentes Sobre el circuito Por ejemplo Por ejemplo Si en este circuito Hubiera tenido Otra fuente Hubiera tenido Una fuente Hubiera tenido En cualquier otra parte Esa fuente Cada una de estas fuentes Contribuye a la salida De alguna fuente Así De esta forma O sea X0 Es X1 Por su contribución Cualquier voltaje O cualquier corriente Que mida Es Un parámetro Por la contribución De una fuente Independiente Más Otro parámetro Por la contribución De otra fuente Independiente Etcétera ¿Cómo calculo yo A1? Fácil Apago Apago Las demás fuentes Entonces Al apagar Las demás fuentes Tiene que aquí X0 Es A1 Por X1 Yo divido X0 Partido Por X1 Y eso me da A1 Etcétera Y así puedo calcular Las contribuciones De cada una De las otras fuentes No, voy a agregar Otra fuente Muy bien Eh Denme un segundo Ya, hagamos un cálculo De De una resistencia Equivalente ¿Cuál es la resistencia Equivalente De ¿Cuál es la resistencia Equivalente visto ahí? Y todo esto Vale en R Uy Qué complicado ¿Cómo lo hago? Ah, pero estas dos Están en serie ¿Cómo sé que están en serie? ¿Cómo ¿Cómo sé yo Que dos resistencias Están en serie? ¿Cómo Sé yo Que dos Resistencias Están En serie? ¿Por qué? Esta es la respuesta ¿Por qué? Tienen Igual Corriente El dual ¿Cómo sé yo? Si Dos Resistencias Están En Paralelo Respuesta ¿Por qué? Comparten Igual Voltaje Ah, está Si esta está Si estas dos comparten el mismo voltaje Están en paralelo Comparten el mismo voltaje Si estas dos comparten La misma corriente Están en serie Seria Comparten la misma corriente Paralelo Comparten el mismo voltaje Si Si hubiera otra cosa más Ya no están en paralelo Pero si no hay nada Perdón No están en serie Pero si no hay nada entre medio Comparten la misma corriente Están en serie Y si están en serie Yo puedo aplicar División De tensión Si están en paralelo Yo puedo aplicar División De corriente Listo Sigamos con el ejercicio Estas dos están en serie Porque Comparten la misma corriente Por lo tanto Por lo tanto Yo las puedo convertir en Algo así Lo ve Y ahora viene Tu ¿Cómo resuelvo esto? Es como raro, no? Si es súper raro Porque La corriente Porque La corriente se divide Y estas dos están en serie No están en serie Porque Definitivamente No están en serie Estas dos Porque ya no tienen La misma corriente No están en paralelo Porque no tienen El mismo voltaje ¡Ah! Delta Estrella Perfecto Miremos Delta Estrella Entonces Para ir a mirar Delta Estrella Como yo no me hace la ecuación Vamos a ir a Lo que hace poco ¡Ah! Justo Con acción Delta Estrella Entonces Si yo quiero pasar De Delta Si yo quiero convertir De Delta A un equivalente En Estrella Lo que hago es Las resistencias En Estrella Son El producto Partido por la suma Producto Muy bien Entonces Si yo quiero convertir Esto R R R R En esto La resistencia aquí es el producto De las dos opuestas Partido por la suma De todo O sea R por R R cuadrado Partido por 3R R R terzo R terzo R terzo R terzo O sea Yo aplico eso Y esto lo convierto en R terzo R terzo R terzo R terzo R terzo R terzo Ahí Convertí ese Delta Original En un Estrella Luego copio ese R Y copio ese R todo R Aquí Ahora Estas dos quedaron en serie Porque comparten la misma corriente Estas dos quedaron en serie Porque comparten la misma corriente Porque en serie La misma corriente Por lo tanto Yo las puedo sumar 3 terzo más 1 terzo 4 terzo R 4 terzo R Y esto es 3 terzo más 2R 3 terzo más 6 terzo me da 7 terzo ¿Cierto? Esto es 2 por 3 6 terzo más 1 terzo 7 terzo Esto me da R terzo esto me da 4 terzo R Y esto me da Y esto me da 7 terzo R Y esto me da ¿Y cómo resuelvo esto mismo? Voy a abrir mi calculadora. Que es un programa de computación científica. Les recomiendo que se hagan amigos de algunos. Les recomiendo mucho porque es súper bueno. Entonces ahora voy a escribir... Ah, parece que ya había resuelto esto. Definí el paralelo. Luego hago paralelo. Entre... 4 tercios de R y 7 tercios. 4 tercios, 7 tercios. Este es el resultado. Y a eso le sumo... R tercios. Y este es el resultado. 1,18. Entonces... El R equivalente... 1,18. De todo esto se... Muy bien. Y así se calcula en resistencia. Y así se calcula en resistencia. Eso significa que esto de aquí, que tiene conexiones raras, que yo no puedo saber muy bien cómo son. Pero externamente se ven iguales, o sea, si yo conecto aquí una fuente de voltaje y medio corriente, eso se ve idéntico, que si yo pongo la misma fuente en una resistencia de 1,18 R, matemáticamente son lo mismo. Aquí esto tiene más nodos y todo, pero matemáticamente por fuera, se ven idénticos. Circuitalmente son diferentes, pero matemáticamente son diferentes. Muy bien. Creo que ahora, ¿no? ¿Vimos divisor de voltaje y divisor de corriente? Bueno, dije esto. Cuando... Ah, sí, miremos otro proceso. Miremos divisor de voltaje. Entonces, yo lo que dije es que cuando hay un circuito complicado, pero hay dos resistencias en serie, en serie significa que tienen la misma corriente, entonces hay un divisor de voltaje, que divide esta diferencia de voltaje en dos partes. Una parte en la resistencia de R1 y otra parte en la resistencia de R2, y que se relacionan directamente con la resistencia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ah, fácil, porque si hay una misma corriente, I, en ambas resistencias, el voltaje total va a ser igual a I por R1 más el mismo I por R2. Y eso es lo mismo que I por R1 más R2. Entonces el voltaje 1 va a ser I por R1 y el voltaje 2 va a ser I por R2. O sea, el voltaje se divide en las dos resistencias de manera proporcional a la resistencia. ¿Cómo podría llegar a esta ecuación o a una ecuación del divisor de voltaje? El divisor de voltaje esencialmente es un circuito que multiplica dos voltajes por cada uno por una constante. ¿Cómo es posible? Imagínense que tienen aquí un voltaje de 1 y tienen R1. Y hay aquí un R2, perdón, que va a un voltaje de 2. ¿Cuánto es ese voltaje? El X. Bueno, yo podría aplicar divisor de voltaje, pero aquí en realidad no puedo porque hay dos entradas. ¿Y cómo lo hago cuando hay más de una entrada? ¡Ah! Superposición. Yo puedo aplicar superposición porque si este circuito es lineal, yo sé que BX va a ser una función A1 por B1 de una excitación independiente más algún A2 por B2. Perfecto. ¿Y cómo encuentro A1 y cómo encuentro A2? Habíamos dicho antes que podíamos apagar la otra fuente, ¿cierto? Apagar B2 para encontrar A1. Apaguemos B2. Entonces, si apago B2, apago B2. Entonces BX va a ser A1 por B. Si apago B2, hacer que B2 sea 0, B2 sea 0 es lo mismo que hacer que este nodo sea 0. Se entierra. O sea, al apagar una fuente de voltaje, la cambio por un cortocircuito, por lo tanto tengo B1. B1 por B1 es B1 por R2 partido por R1 más R2. Uy, ¿qué se parecen esas dos? Ya, muy bien. Pero yo sé que en realidad BX es A1B1 más A2B2. ¿Cómo calculo A2? Tengo que apagar B1, ¿cierto? Si apago B1. Entonces B1 es 0, este va a 0 y el circuito equivalente queda B2, R2, DX, R1. Luego aplico divisor de tensión, de nuevo BX, que es, va a ser A2B2. Y aplicando divisor de tensión, eso es lo mismo que R1 partido por R1 más R2 por B2. Ah, eso debe ser A2. Entonces, en este caso, voy a hacerlo aquí. BX es R2B1 partido por B1 más B2, más R1B2 partido por B1 más B2. ¡Oh! Y eso es... Perdón, esto es un error. Eso es 1 partido por R1 más R2 por R2B1 más R1B2. Muy bien. Eso es superposición. Es obtener un resultado a partir de las contribuciones de todas las fuentes independientes. Si hubiera habido fuentes dependientes, yo no las puedo apagar. Porque si apago las fuentes dependientes, cambio estos A. Y justamente yo no quiero cambiar estos A, yo quiero conservar estos A para poder determinarlos. Por lo tanto, si yo apago las fuentes dependientes, mato estos A, no me sirve. Por lo tanto, cuando quiero aplicar superposición, apago las fuentes independientes. Y hagamos un resumen de esta tertulia, que no fue un monólogo. Entonces vimos... Vimos el concepto de resistencia equivalente. ¿Qué significa? Aprendimos a usar superposición. Y no mucho más antes. Vimos que resistencia equivalente es la resistencia vista por un circuito. Y es un concepto super, superinteresante, superútil. Cuando yo veo una resistencia equivalente, en general va a ser... Uno partido por la pendiente en estas curvas. Pero si es que estas curvas están corridas de alguna forma, yo tengo que llevarlas a cero. Tengo que hacer que pasen por cero para calcular la pendiente fácilmente, simplemente como una división de voltaje por corriente. ¿Cómo la llevo a cero? Apago las fuentes independientes que producen estas curvas. Y eso es lo mismo que superposición. O sea, aplicando superposición, yo apago las fuentes independientes, sin cambiarla a pendiente. Porque la pendiente depende de las fuentes dependientes. Y de ahí logro llevar esta curva a cero. Y luego hago el procedente entre voltaje y corriente. Y con eso tengo resistencia. Muy bien, espero que hayan aprendido. Y nos vemos.